pues qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de inmóvil hoy te voy a enseñar el método más sencillo para descargar vídeos de youtube o si lo prefieres solamente el audio en formato mp3 para ello vamos a utilizar una aplicación que se encuentra fuera de google play pero que podemos instalar directamente desde la web oficial de manera segura para ello pulsamos acá y comenzaremos a descargarla su nombre es snap to be punto in pulsamos acá y comienza la descarga ya yo la tengo descargada y lo que tenemos que hacer es ingresar a ella sé que muchos de ustedes deben conocer montones de aplicaciones para descargar vídeos y audio de youtube en android pero para mí esta es una de las más sencillas porque porque nos ofrece diferentes servicios incluyendo instalar lo que vamos a poder descargar cualquier vídeo o simplemente el audio en el caso de que queramos descargar simplemente un vídeo o el audio de youtube podemos escribirlo por esta opción de de bruno mal y veremos que tiene la flecha de descarga acá este icono además que está detrás para ir directamente como ven en las resoluciones tenemos diferentes opciones si queremos solamente descargar el audio pulsamos en audio o high quality audio que si lo quieres escuchar con audífono se escuchará mejor y las diferentes versiones para descargar los vídeos si queremos descargar el audio pulsamos acá y en la parte de arriba tendremos la opción de ver las descargas en curso acá tenemos las descargadas ya y así de sencillo a diferencia de otras aplicaciones ésta no necesita un plugin adicional para descargar el audio mp3 como sucede con m2b o video me también tiene sus propias secciones de popular de tops y las categorías aquí aparece más que todo el top de los vídeos y la y el audio más descargado por usando esta aplicación y